Muy buenas a todos, bienvenidos sean una vez más a mi canal. Yo soy StreetSkulls, y en esta ocasión les quiero compartir un mod bastante útil para el GTA San Andreas de Android, que añade algunas características de la versión de PS2, y unas cuantas correcciones más, que ya les iré comentando en el video. Algo que vale la pena aclarar, es que aparentemente no se trata de un mod creado totalmente desde cero, sino que más bien es una adaptación de varios mods de PC, que realizó el usuario Rascool. Por supuesto, ya deben conocer algunos por lo que he hablado de ellos anteriormente. Así que dicho esto, pasemos directamente a ver lo que trae. El primer detalle que vale la pena mencionar, es que este mod trata de imitar la tonalidad anaranjada distintiva de la versión de PS2, y eso es porque incorpora de forma parcial al mod conocido como Sky GFX. Esto lo digo porque no cambia los reflejos ni el sombreado, pero si trae un mod Clio que aumenta el tamaño del sol. El resultado no es exactamente igual, pero si bastante parecido. Además, el ciclo del tiempo fue reemplazado por uno similar al de la versión de consola, lo que significa que ya no tiene los bugs heredados de la versión de PC. Esto es bueno, ya que la variación de tonalidades dependiendo del lugar donde estemos, era mejor en la PS2. Algunas skins de personajes fueron reemplazadas por unas de mejor calidad, y este es el caso de Tempendi, cuyo modelo en celulares se veía completamente bugueado, pero ahora está normal. Otro ejemplo de esto sería la skin de la hermana de CJ, que por alguna razón, en las versiones remasterizadas le aclararon su tonalidad de piel, pero solamente en el torso y las piernas, porque la cara seguía igual, y esto hacía que se viera demasiado extraño. Ahora ya se ve normal. El autor del mod menciona que también redujo un poco el efecto de brillo en los personajes, que muchos consideran que los hace parecer de plástico. Algo que no me gusta de este mod, es que modifica el menú principal, reemplazando los artworks por imágenes que están en baja resolución, y que realmente no encajan con la interfaz. Aquí no le encuentro sentido en cambiar algo que si funcionaba bien. Entiendo que su idea era hacerlo lo más parecido posible a la PS2, pero siento que no era necesario modificar el menú. Algo similar ocurre con el mapa y sus iconos. Las texturas originales, que habían sido recreadas en mayor resolución, fueron cambiadas por las originales de PS2. En mi opinión, no era necesario bajar la calidad de las texturas, pero al menos los iconos no están bugueados como en la versión de PS. El minimapa y la mayoría de los iconos de las armas, también fueron cambiados por los de PS2, lo que hace que se vea un poco borroso, y en parte es algo molesto, pero estas son las únicas cosas negativas que le he encontrado al mod. Las texturas de las carreteras también fueron cambiadas por las de baja resolución que tenía la PS2. Aunque a mi no me parece mal este detalle, es importante que lo sepan. Dejando de lado eso, podemos pasar a mencionar que el mod convierte los modelos y texturas, de los vehículos de PS2, con el fin de corregir algunos bugs. Este es el caso de las camionetas Sandking, las cuales aparecían con recuadros blancos en vez de sus calcomanías. Para el que no lo sepa, este es un error heredado de la versión de PS, en la cual se basó Wardroom Studios para crearla de dispositivos móviles. Otro ejemplo de esto es el Blue Dream Banner, que ahora ya no tiene bugueada la textura del techo, sino que ahora se puede apreciar claramente el número correspondiente. En la comparación que hice entre las versiones de PS2 y PS, podrán ver más a detalle estas diferencias de las que hablo. Finalmente, quedaría por mencionar al camper, cuyo modelo original de PS2, tenía las luces de atrás notablemente más grandes. Cuando hice la comparación, entre las versiones de PS y celular de GTA San Andreas, les mencioné que el modo de cámara cinematográfica de los vehículos había sido removido, pero con ayuda de este mod podremos traerlo de vuelta. Basta con pulsar dos veces seguidas el icono para cambiar la cámara, y se activará. Si pulsan una sola vez mientras esté activa esta cámara, podrán ir cambiando de ángulos. Y para desactivar, es lo mismo, pulsen dos veces. Este mod intenta recuperar la mayor parte de vegetación que fue removida del campo y el desierto, al mismo tiempo que intenta añadir pasto, aunque notablemente más reducido que en PS2 para evitar problemas de rendimiento. Aunque el autor nos facilita la posibilidad de añadir un pasto todavía más denso, y quizás un poco más cercano a lo que es el de la versión de PS2, la verdad es que no vale la pena. Los FPS del juego bajarán mucho, así que es mejor quedarse con el que trae por defecto. Por supuesto, vale la pena mencionar que esta prueba la hice con un dispositivo con 4 GB de RAM, quien sabe si con mejores prestaciones ande mejor, pero yo no lo recomiendo. Y algo que obviamente no se podía pasar por alto, son las mejoras al mapeado de San Andreas. La más evidente y conocida por la mayoría, es que añade las decoraciones del Casino Four Dragons. Eso sí, lo único que me parece un poco curioso, es que el color de las letras de los carteles es blanco, y no rojo, como lo debería ser. Además de la evidente corrección del casino, también arregla el texto del cartel del Hotel Camelot, que originalmente es más largo y se sale del formato. Y como no podía faltar, también recupera los carteles de abierto las 24 horas, del Hotel, de Visage. El mod vuelve a abrir un Pay & Spray de las venturas, que originalmente fue cerrado por estar lleno de errores y fallos de programación, y que no estaba marcado en el mapa en la versión original de PS2. Lo malo es que realmente no corrige nada. Vuelve a ser utilizable sí, pero todavía puedes caer al inframundo, y la cámara no funciona como debería. En San Fierro, le recupera el color a la estatua del Hippie, que sobresale de uno de los locales al lado de un Suburban. También una de las fábricas que hay por la ciudad, recupera su nombre original. Antes de ser Solarine Industries, se llamaba, Shady Industries. Y además de solo incluir texturas de PS2, también incluye parcialmente algunas correcciones de un mod conocido como, Map Textures Fix, del cual ya hablé en un video antiguo de mods para PC. El arreglo en este caso, son las sombrillas, que estaban sin texturizar, y pueden comprobarlo en su juego base. En cuanto a los interiores, arregla ese bug en las texturas del suelo del Suburban, que no permitía mostrar su logo. Una de las cosas que más me gustó de este mod, es que incluye los vehículos que aparecen estacionados en lugares muy concretos del mapa, característica que solo está presente en la versión de PS2. Este es el caso del coach, que aparece al lado del bar donde conocemos a Catalina, y también del camión de perritos calientes, que está por los lados de Panopticon. Y como vieron al principio del video, también hace que las estatuas del atrio vuelvan a ser rompibles. Y ya para terminar, solo faltaría por destacar que se removió la característica de los conductores agresivos. De esos que te persiguen si golpeas su auto, y no dejarán de hacerlo hasta que les dispares o cambies de vehículo. Respecto a la instalación deben tener en cuenta una cosa. Para que puedan aprovechar todas las características que les mostré, es muy importante que hayan instalado previamente el Clio en su GTA SA. No explicaré esa parte, pues en Youtube hay muchos tutoriales, así que si todavía no tienen este complemento en su juego, instálenlo primero. Lo que primero vamos a hacer, será descomprimir el juego, así que utilizando el administrador de archivos de su dispositivo, deben ir a la siguiente ruta. Primero entrar a la carpeta Android, luego deben ir a la que dice, OBB. Entran en la carpeta que termina con el nombre GTA SA, y seleccionan el primer archivo, que pesa casi 2 GB. A este le vamos a cambiar la extensión. Hacen clic en renombrar, y lo que deben cambiar es la parte final. En vez de terminar en el formato, .obb, debe acabar en el formato, .rar. Dependiendo del dispositivo, podrán descomprimir el archivo con tan solo pulsar sobre él, pero si no les aparece esa opción, tendrán que descargar una aplicación para descomprimir archivos. Cuando ya terminó de extraer, lo que haremos será renombrar nuevamente el archivo, para dejarlo con su extensión original, que era .obb. Hecho esto, podemos ver que nos dejó 5 carpetas y 2 archivos, los cuales debemos seleccionar, y mover hacia otra ubicación. Otra vez entraremos en la carpeta Android, pero en esta ocasión iremos hacia la carpeta, Data, y bajaremos hasta encontrar la carpeta llamada, .rockstargames.gta SA. Allí deberían poder encontrar una carpeta llamada Files, que es donde se guardan las partidas, y se supone que esta se genera de forma automática. Es aquí donde deben pegar los 7 elementos que debíamos mover. Si no entienden bien en donde deben ir, solo fíjense en la ruta que está escrita en la parte de arriba. Bien, ahora si vamos a instalar el mod. Deben ir a la ruta donde lo hayan descargado y descomprimir el archivo. Como podrán notar, el mod trae 3 carpetas. Deben usar la primera si su versión de GTA SA es la 1.08, la segunda en el caso de que tengan la versión 2.0, y la última se usa para colocar el pasto más denso que les dije, pero repito, siento que no vale la pena. Así que primero les mostraré la instalación correspondiente a la versión 2.0. Todo lo que deben hacer, es seleccionar la carpeta com.rockstargames.gta SA, y moverla hacia la siguiente ruta. En la carpeta Android, seleccionan la que dice, Data, y la pegan allí. Deben reemplazar los archivos que les pida. Con eso ya estaría listo, así que ahora pasemos a la versión 1.08. Simplemente deben coger el archivo GTA 3.img, y moverlo hacia la ruta, Android, Data, com.rockstargames.gta SA, Files, Textdb, y lo pegan allí, reemplazando el archivo anterior. Bueno muchachos, eso sería todo en esta oportunidad. Espero que les haya gustado el video, y también el mod, que por cierto, todavía se encuentra en desarrollo y posiblemente más adelante lleguen actualizaciones con otras mejoras. Como siempre, los invito a dejar su like y a compartir este video con sus amigos, ya que eso me ayudaría bastante a seguir trayendo este tipo de contenido al canal, y si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse y a activar la campanita para que no se pierdan de nada. Mis redes sociales estarán debajo por si desean seguirme, y ya sin nada más que decir, yo me despido, hasta la próxima. ¡Gracias!